Bueno Martín, queremos, por parte del grupo Amateur, su primera generación de 2014, te queremos agradecer muchísimo por toda la atención y el apoyo que nos has dado, y pues principalmente te agradezco por abrirme las puertas de LATI, y además hacer que, pues, mejore como el área del grupo. Ya, ya, ya. Gracias por dejarme entrar en el que se ha trabado con este grupo, también que el de personas y con todos ustedes los pro, y por exigirnos tanto, porque en verdad lo necesitamos y lo merecemos. Nada, gracias por también asentarme, también me llegué, pero quiero recibir tantos regalos. Bueno Martín, amigasión a tu trabajo, te quiero dar las gracias igual por aceptarme, de nuevo, otro año más, y pues vamos por más éxitos. ¡Feliz cumpleaños Martín! Te quiero mucho, me inspiras muchísimo, y gracias por compartirnos todas tus enseñanzas, todo tu conocimiento, gracias, gracias pequeñitas por todo lo que nos das. ¡Feliz cumpleaños! Papá Martín, hola, bueno, muchísimas gracias por todas las enseñanzas, por todos, también tus regaños, sé que son por mi bien, y me has convertido en una mejor bailarina, muchísimas gracias por todo lo que me has dado, y sé que viene muchísimo más. ¡Feliz cumpleaños! Y te deseo lo mejor, hoy y siempre. Papá Martín, yo desde el 13 de febrero quería, anhelaba ser tu alumno. ¡No, chiquitín! ¡No, chiquitín! ¡No, chiquitín! ¡No, chiquitín! ¡No, chiquitín! Bueno, para mí es una fecha muy especial, porque yo desde ese día, súper de asistencia, te busqué en internet, te encontré, y de verdad que no sabes qué orgulloso me siento de que tú seas mi maestro, te quiero hacer un súper feliz cumpleaños, y muchísimas gracias por todo lo que he aprendido, de verdad, he tenido muchas mejoras, y todo es gracias a ti, en verdad. La próxima, gracias y paz, pero muy bien, Dios te bendiga y la Virgen te proteja. ¡No estoy yo! ¡No, vamos! Bueno, pues muchas felicidades, pues yo soy nueva en el grupo, pero le agradezco a mis compañeros que me hayan dejado ser parte de esto, de esta gran felicitación para ti, y pues eres un excelente profesor desde que entré, me di cuenta del gran nivel que hay en el grupo, y espero que te la pases muy bien. No lo sé. Bueno, pues yo te conozco mucho, eres de los que no te han dormido, y que ellos se han salido adelante, desde abajo, y pues no sé, te deseo lo mejor, y tienes una gran familia, todos te queremos, y acá tienes otra gran familia, gente que también te quiere mucho, y te admira, ya siempre te van a volver, feliz cumpleaños. Gracias por dejarme vivir en la experiencia con ustedes, no me queda más que desviarte, mucho éxito, muchas gracias, y feliz cumpleaños. Gracias. Pues te deseo muchas felicidades, que te diviertas mucho en tu día, y no nada más en tu día, sino siempre que te diviertas, y sácanos todas. Pero no vengas con alguien alcohólico, perdón. Luego dice que no. Bueno, pues yo te quiero dar las felicitaciones por tu día, espero que te la pases muy bien, y pues bueno, espero estar muchos años acá, con este grupo tan maravilloso, con esta familia tan hermosa, y pues esperamos echarle muchísimas gracias. Hola Martín, muchas felicidades, solo te deseo mucho éxito y salud. 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 Felicidades Martín, bendiciones, y eres el mejor. Salud. 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 Bueno, felicidades Martín, inspiras mucho, y mil bendiciones para ti. Salud. 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! Molti, muchas felicidades! Espero que te la pases increíble en tu día Gracias a Dios Por el gran hombre que eres Por ser el líder de esta familia Latin Por compartir tus sueños con nosotros Espero que te la pases increíble Y que todos tus sueños se hagan realidad Mucho éxito, un abrazo aquí desde España Barrio B, Latin siempre Aquí Pasos de la movimiento Feliz cumpleaños, te estamos haciendo un pequeño detalle de todo corazón y esperemos que te guste, te apreciamos mucho, te queremos mucho, te amamos, eres nuestro papá, espero que te guste, te respeto aquí, cada uno de nosotros va a dar tantas palabras por tu cumpleaños, muchas felicidades te quiero. Muchas felicidades Martín, espero que te la pases, súper increíble, apenas empezamos en esto y hasta el momento, maravillosas las clases que harás, todo lo que nos enseñas nos sirve bastante, ojalá pudiéramos bailar un poquito como tú lo haces y muchas gracias por todo. Hola Martín, muchas felicidades, primero que nada, bueno, muchísimas gracias por dejarme formar parte de este equipo, la verdad es que ha sido una experiencia muy nueva para mí, y de verdad te lo agradezco mucho, te deseo muchísimos éxitos, muchísimos años, ¿verdad? Éxitos, 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 y pues te la pases de feliz. Hola Martín, creo que yo soy la mafia, la mafia y la mafia y la mafia y la mafia. Creo que no se la va a hacer aquí, pero quiero decirte que creo que han ido cambiando las cosas, han ido mejorando mucho desde que te conocí hasta ahorita, y quiero darte las gracias por todo que me has enseñado, y por el tiempo que me has prestado para enseñarme muchísimas cosas, quiero darte que te la pases muy bien, y que cumplan muchos años más. Feliz cumpleaños, Cachetón, yo también quiero desearte lo mejor, y que te la pases muy padre, que cumplan muchos años más, y pues siempre ha sido una inspiración para todos nosotros, y pues cuando... Cachetón, muchas felicidades, ya sabes que te apreciamos demasiado, gracias por todo, todas las enseñanzas que nos has dado, más que nada, te quiero agradecer, desde que entré a la compañía, que me has apoyado bastante, tanto en enseñanza, como en hospedarnos en tu casa, hay veces en las que realmente tomas el papel como de un padre, de un amigo, y de una hermana también, todo eso te lo agradecemos, y más que nada, principalmente yo, porque es tu eres el que me ha colegado mucho, mucho tiempo, y me has tenido mucha paciencia, entonces, muchas gracias por todo, ¿ya vamos Cachetón? Mira, para que no digas que no nos olvidamos, ¿va? El yo lo rompió. Casi lo rompió. Muchas felicidades Martín, estamos, bueno, estoy muy agradecida por haber tocado nuestras vidas, tú sabes que eres una persona muy importante para nosotros, agradezco cada cosa que has hecho, desde tus enseñanzas, como dice Valuda, hasta apoyarnos en seguir esta pasión y este sueño, por todos tus abrazos que nos das cuando a veces nos sentimos tristes, tus palabras, y todo el afecto que has dado hacia nosotros, de verdad te apreciamos y te queremos mucho, formas parte ya de nuestra vida, y la niñas como nuestra segunda familia, y de verdad, muchas gracias por todo, te queremos. ¡Te queremos! ¡Muchísimas gracias! Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, te deseo feliz cumpleaños, tú sabes que te deseo lo mejor, diviértete como tú solamente sabes hacerlo, y pues ya, feliz cumpleaños otra vez. Muchísimas gracias por todo, sabes que te admiro muchísimo, y gracias por haber sido mi maestro. Por cierto, estos muchachos, te quieren muchísimo, hicieron todo por conseguir los saludos de todo mundo, y por todo un gusto que me incluyeran. Realmente, muchísimas gracias por todo, y de nuevo, ¡Feliz cumpleaños! ¡Un besito! Hola, soy Maritza de Tierra Mía, le mando un gran abrazo y felicitaciones a Martín, lo queremos mucho, y bueno, bendiciones, que haya mucha salsa, mucha rumba, mucha chachacha, mucho de todo, mucha pachanga. Que te haya sido Jorge Martínez, y bueno, un abrazo a mi hermano, sabes que te deseo siempre lo mejor, muchas bendiciones, y pues que sigas cumpliendo más, y sigas bailando más. ¡Los botes! Muchas felicidades, mando un abrazo, feliz cumpleaños, sabes que si te quiere, y que esperamos en el Salsa Brizaba, Salsa, ¿te lo muerto? Brizaba Salsa y Machata Festa, esa cosa, tú sabes. Muchas felicidades desde el corazón, que lo pases muy bonito, con una buena vibra, y te tenemos en la Brizaba. ¡Felicidades otra vez, carnal, felicidades! ¡Sí, sí, sí! ¡De Salsa de Mundo! ¡La Brizaba, la Brizaba! ¡Felicidades! ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bueno, aquí tus muchachonas, tus bailarinas, también las bailarinas que tienes, y que has formado, bueno, me dijeron que se aproxima tu cumpleaños, así que quiero mandarte un fuerte abrazo, con mucho efecto, mucho respeto, sabes que tengo un gran, gran respeto por ti, por lo que haces, te admiro mucho por eso, y porque eres sobre todo una gran persona, y muy sencilla. Sí, igual no cambies, por favor, y bueno, espero que cumples muchos, muchos, muchos años más, y espero algún día me enseñes algo, algún truquillo, algo así, ¿no? ¿Qué tal Martín? Para desearte un feliz cumpleaños, pasatela super, te quiero un chingo, eres un gran maestro, un gran amigo, muchas felicidades. Hola Martín, soy Frankie Martínez desde Nueva York, te estoy mandando un gran saludo por tu cumpleaños, espero que todo está bien, y nos vemos. Hola Martín, solamente queremos desearte en este día un feliz cumpleaños, espero que te la pases super bien, en compañía de tus amigos, de tu familia, de ustedes queridos, y Dios te bendiga, para nosotros eres una persona muy especial, dentro y fuera del baile, esperemos que te la pases super, diviértete, y que Dios te bendiga. Te deseo a lo mejor Martín de todo corazón, que Dios te bendiga en este año de tu vida, y en todos los que van a venir, muchísimo éxito, mis mejores deseos de todo corazón, te mando un fuerte abrazo, un enorme beso, y que la pases muy bien en este día. Felicitaciones de toda la familia. Mi estimado Martín Aventaño, soy Armando Cervantes, feliz cumpleaños, ya son muchos años, pero que cumplas muchos, pero muchos más, felicidades. Ay, no manes que es tu cumpleaños, carnalito, no manches, bienvenido al club de los rucos. No, ya en serio, carnalito, sabes que se te quiere y se te admira mucho, sabes todo el respeto que se te tiene, te mando un fuerte abrazote, pásatela, pásatela, muy rico. Y luego nos echamos un chocolate, tome, chavo. Un abrazo, carnalito, pásatela, rico. Ok. Quiero felicitar a uno de mis grandes amigos en la salsa, su nombre es Martín Aventaño. Martín, quiero decirte que te quiero muchísimo, que me da mucho gusto que tus alumnos y tu gente te estén organizando este detalle, para que todos los que te queremos podamos recordarte lo importante que eres para nosotros y que en este cumpleaños te la pases increíble con toda esta gente que te quiere mucho. Nosotros no estamos cerca, yo no estoy cerca, pero desde acá te mando muchas felicitaciones. Te quiero mucho, Martín, que cumplas muchos, muchos, muchos años más. Y espero verte pronto para volver a festejar. Te quiero mucho, Martín. Muchos besos y que pases un muy bonito, feliz cumpleaños. Martín, feliz cumpleaños, soy yo, La Flaca, acá desde Los Ángeles. Te deseo la mejor de las vibras, el mejor cumpleaños, que este año más de vida te traiga mucha salud y mucho éxito. Que estés rodeo de la gente que quieres, que sigas igual de luchón por lo que te gusta en el mundo del baile y en lo que emprendas en la vida. Mucho amor y ya sabes, salud, dinero y amor, principalmente. Tengo miles de recuerdos, compartimos muchas cosas acá en Los Ángeles cuando estuviste acá y uno de ellos es que por medio de la amistad fue que yo empecé en el mundo de la salsa y pues fue muy padre, te acuerdas que estuve ahí contigo en Rimo y Salsa y que tuve que audicionar, no importaba que fuéramos amigos, que nos conocimos en la independencia de Israel, ahí fue que pensaste que no hablaba español, pero le dije estos ojos son tapatíos, que no se confunda. Pero bueno, puedo seguir, seguir, no quiero que se haga el video largo, pero este, te deseo lo mejor, mira aquí tengo para que no digas que no te regalo nada, aquí está el globo y dos de cumpleaños, happy birthday. Y bueno, que te la pases súper bien, te mando un abrazo enorme, muchos besos y que te la pases increíble y que sigan el éxito y mucha salud y la mejor de las vibras. Me tuve que escapar rapidísimo porque si no no había forma de grabarlo, solo te quiero decir lo mejor del mundo Martín, sabes que te amo muchísimo, sabes que estoy muy contenta a tu lado, que tienes gente a tu alrededor que realmente te queremos, te admiramos, te valoramos, le pido muchísimo a Dios que este año traiga consigo muchas bendiciones, muchas cosas buenas para tu vida, todo el amor del mundo, todo el trabajo de tu estela. ¿Qué tal mi amiguísimo Martín? Un saludo bien, bien, bien cariñoso y afectuoso y unas grandes, grandes felicitaciones de parte de tu gran amigo Rodrigo Cortázar, espero te la pases de maravilla con todos tus seres queridos, me hubiera encantado poder estar ahí y recordar esos bellos momentos en los cuales tú y yo solíamos ser amantes y nos tocábamos nuestras partes y nos quitábamos la ropa uno al otro y corríamos desnudos con flores en la cabeza, con coronas de flores en la cabeza, simulando que éramos Adán y Eva, yo era Adán y tú eras Eva y te daba toda la, sí, sí, era muy bonito, lo recuerdo muy bien y me cargabas y me levantabas y me metías tantas ideas en la cabeza que me hacías volar, volar y volar por los cielos, siempre te recordaré con mucho, mucho cariño Martín, ay Martín, eras tremendo, nunca se me va a olvidar cuando salías con mis tangas en tu cabeza, en tu cara, con la rajita de canela, ay Martín, maravilloso, maravilloso, sigue cargando a mucha gente, así como me cargabas a mí, qué ironías tiene la vida, te quiero mucho, te mando muchos, muchos, muchos abrazos y muchos besos y polacos, besos polacos, claro, cómo no, pásatela muy bien, te quiero mucho, saludos desde acá de Chicago, ¡Anda! Saludando a mi bebé, oye, se juntaron los salseros, la música se destaca, con una santa sabrosa, en la ciudad de Caracas. Saludando a mi bebé, yo jamás podré olvidar, lo que gozamos toditos, las orquestas y cantantes, en Venezuela, bonito, saludando a mi bebé, amigos venezolanos, para feo es buena gente, de parte de Puerto Rico, traigo un saludo caliente, saludando a mi bebé. Saludando a mi bebé, yo jamás podré olvidar, lo que suceda hai ¿eh, SEO, estaba en Juan, o ti reserves a mí, me desmaios fiel, si lo pueden correr, tengo Cynthia, 2 de enero, y e, delegates ya ves a mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!